Bienvenida, Ileana Calabró, de la familia de Mirta, prácticamente se podría decir de la familia de Mirta, ¿o no? Sí, sí, como de la familia, tantos años de amistad, la queremos, es como una madrina. Vamos a brindar con una Cunnington de Pomelo, que es la bebida del programa, un poquito de hielo, y contanos mientras que estás en Mar del Plata, después de unos años, ¿no? Volviste. Después de muchos años volví a Mar del Plata con mi vecina favorita. Ileana, te agradezco mucho por haber pasado un rato con nosotros y brindo por eso. Un beso y salud por todos ustedes. Muchas bendiciones, felicidad, amor, trabajo y éxitos y abundancia de cosas lindas.